Que lo que, 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 que lo que es mi gente, que es lo que es mi gente, en el día de hoy, venimos Flow Pelotero, a organizar el tránsito, así que, denle like, suscríbanse al canal, recuerden que queremos llegar mi yo, mi gente, así que, llegó la hora de divertirse, el mejor programa de todo YouTube, el pelotero del orden, acompáñenme a organizar el tránsito hoy del pelotero, jeje, po, la tengo, vamos ahora. ¡Astivo! ¡Astivo! ¿A dónde, a dónde? Ah, tú sabes, contiéndome por si acaso. Cruce, jefe, que esto está asegurado conmigo aquí, tranquilo. Así lo quiero ver alineado a todito, así lo quiero ver, jeje. Estamos en temporada de pelota, vayan al play a ver el juego, que allá voy a estar yo vaciando, allá motorista imprudente. Cruce, cruce con confianza, que yo estoy aquí, tranquila. Aquí está el pelotero del orden ahora. Venga, mamá, cruce, con confianza, venga, venga. Ay, no, espérate, que cambió, que es ahí, venga, que cambió. Venga, venga, que cambió. Ay, la menta va a tomar. Ah, bueno, pase, venga, pase. Pase, venga, que yo la cuido. ¡Astivo, ativo, ativo! Estamos en pelota, oíste, nomás debatíaste, oíste. Estamos en pelota. Contra el jefe, eso es para la gente ahí, el paso de cero, usted tiene que dejar ese paso ahí. El AME. Ah, bueno. Sí, pero dale un chimo. Ah, fue por el AME, ¿a dónde? No, yo no quiero ir donde el galoco, no, no me conviene. Ya, délo ahí, jefe, délo ahí, está bien. Estamos en pelota ahora, tú sabes. Vamos a batear imprudente hoy. Tú eres imprudente que vaya el rojo y no respete el paso de cero, lo vamos a batear hoy. Pronto, pronto vienen los cacos, no se esperen. Pronto vienen los cacos, vamos a traerles muchos cacos a ustedes, tranquilos. No te desesperen, pronto vienen muchos cacos, no se desesperen. Estoy bailando porque le consiguen muchos cacos a ustedes, no se desesperen, oyeron. Le vienen muchas vainas para los motoristas, pero por eso es que lo estoy arreglando, ¿entendiste? Para que le lleguen muchas vainas a ustedes, pero tienen que agonizar, tienen que ayudarme. Tienen que ayudarme. Estamos peleando porque le consigamos mucha vaina a los motoristas, pero tienen que ayudar, ¿me oyeron? Se tienen que agonizar la vaina allá para nosotros poder hablar duro. ¿Qué es lo que es con el don? ¿Se pasó? ¿Qué es lo que? ¿Para dónde vas? ¿El rojo o el tuba? Ah, ponte claro, ponte claro, oye. ¿Qué es que es claro, el qué? ¿Qué es claro, el qué? ¿Qué es claro, el qué? Ese viejo está aburrido, ese viejo como que no ha desayunado hoy. Va, dale para atrás. Estar latán, yo con la autoridad de los de aquí. Oh, no lo vas para atrás. ¿Y qué? Dale para atrás, ¿qué es lo que? Ah, pues yo estoy aquí de más. Ey, yo estoy aquí de más. Oh, ponlo para atrás. Ah, porque lo que va por... Ahí es que tú vas, ahí es que tú vas. No te apures, no te apures, no te apures, no te apures. Ey, a ti, a ti, bajo. Acá, tú vas a relajar con la mamá del orden. Oh, oh, acá. Estamos en pelota, ponte claro, oye, que te bateo. Este uniforme me va a quedar como chiquito. Vamos allá. Dale, dale. Vamos allá, vamos allá. ¿Es lo que? ¿Es lo que? Estamos en pelota ahora. Ahora en pelota. Claro, en pelota. Me están grabando allí, la mujer mía está viendo esto. Deja tu loquera, oíste. Deja tu loquera. Eso es contenido, oíste. Eso es contenido. Eso es contenido, eso. Eso fue cuadrado, eso fue cuadrado. Ey, ey. Te lo paramos. Eso es contenido, eso es todo cuadrado ya. ¿Qué es lo que es, mi gente? Estamos activos. Estamos activos. Estamos en pelota y en la temporada de pelota andamos bateando imprudente. Así que denle like, suscríbanse al canal, mi gente. Queremos llegar a un millón de suscriptores. Suscríbanse y comenten ahora mismo que está en el outfit. Comenten. Del uno al diez, del uno al diez, comente. ¿Qué tal es el outfit? No faltan nada, faltan cien mil suscriptores para llegar al millón. Así que vamos allá. Pues, ¿qué es lo que es? ¿A ti, hijo? ¿Qué es lo que es, rey? Vamos frío, estamos en pelota, ¿tú sabes? ¿Dónde va? Pues para la gente, para la gente que está ahí atrás, ¿eh? Estos tratando de ayudarlos, ¿eh? Estos tratando de ayudar. Ayudando lo que estoy, jefe. Ayudando lo que estoy, ¿eh? Dale para atrás, que estamos en pelota hoy andamos bateando imprudente. Dale para atrás, que estamos en pelota. Te andamos bateando imprudente. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Lo quitamos? ¿Para que tú no seas muy imprudente? Oye, no te podemos ayudar ahí porque está ahí muy imprudente. Los videos tuyos son los que reflexionan al otro o no para hacer bien ahí. Pero si te bien, oíte, te diste para atrás. Si me ha sido otro, me queda trompa ahí, pero tú eres mío. Se te quiere gratis, oíte. Esa es la actitud. Mira lo que es con la mi historia de público. Casi, casi te para mal, oíte. Te tenemos en la mira. Estamos en pelota, andamos bateando imprudente hoy. Aquí estoy. ¡Oye! Miren cómo estoy. Los cabellos míos eran negros, mira cómo están. Los cabellos míos eran negros, mira cómo estoy. Cogiendo sol por ustedes. Eran malos los cabellos que pusieron el láseo de tanto sol. Ustedes nada más ven lo que uno está buscando, pero no ven lo que uno está aportándole ustedes. Los cabellos, charlatanes. Uno cogiendo lucha por ustedes. Sí, pero caminemos por el paso de cebra, por favor. Por el paso de cebra. Por ahí, ahí ustedes caminan ahí. ¿Es lo que es? Activo. Estamos en pelota, tú sabes, estamos bateando lo imprudente ahora. Estamos por ahí, parqueados como que. Estamos en pelota, estamos en pelota. Por el paso de cebra, caminemos siempre. Ey, mira, ey. No me lo dejes en el medio, porque por dónde la gente va a cruzar, charlatán. Si lo dejes en el medio, la gente va a ir por dónde cruzar. ¿Qué es lo que es, mi papá? ¿Qué es lo que es, compadre? No me hagas eso. No me hagas eso. ¿Qué pasó ahí? Baby, mi mamá, mire, siempre por aquí, ey. Mire, mi mamá, siempre por aquí, que le estoy cuidando esto a usted. Vamos, para atrás, vamos, para atrás, para atrás. Vamos. ¿Dónde vas? Oye, pobre, ¿viste? Voy por ti. ¿Qué es lo que es, jefe? Estamos en pelota ahora. ¿Qué es lo que es? ¿Para dónde que tú vas? ¿Para dónde que van? ¿Para dónde, Dios mío? Cuidado ahí, si se chocan, cuidado. ¿Para dónde que van? Si eso es para la gente, hay que pararse allí. ¿Para dónde que van, Dios mío? ¿Para dónde que van? Ey. Dándole a mi mamá el orden aquí, eh. ¿Para dónde? De verdad, tranquilo, que te vamos a conseguir tu caco. Sigue respetándome la ley del tránsito, que te vamos a dar de todo. Pero respétame la ley del tránsito. Tranquilo. Te vamos a dar de todo, pero respétame la ley del tránsito. ¿Oíste? Ok. Tranquilo, confía en mí. Tranquilo, confía en mí. Sí, respétame la ley del tránsito, ¿oíste oyeron? Bueno. Estamos en pelota, estamos bateando lo imprudente hoy. Te tengo en la mira, ¿oíste? No, ya tú faltaste, ya, no hay excusa, ya. No hay excusa. Gárate a tener también la medusa. ¿Eh? ¿Oye estamos en pelota? ¿Eh? ¿La paleta? Ya. Hay que decirle a vos, que nos regale paleta, para darle a ustedes. Yo también lo veo a ustedes, que está casi pisando el paso de cebra. ¡Ey! ¿Qué es lo que? Yo también lo veo a ustedes, que está casi pisando el paso de cebra ahí. Casi, casi me gané a gusto. Ah, ya usted sabe, ¿verdad? ¿Qué es lo que? ¿Cómo le va en el día de hoy? Bueno, hay que darle gracias a Dios siempre, cuando uno le va bien. A veces uno quiere decir que le está yendo mal, y hay gente peor que usted. Es la luz, la luz que tenemos. Dele para atrás, parece bien, para hablar bien. ¿Qué es lo que? ¡Ey! ¡Epa, epa! ¿Qué es lo que es? Hola. Te estabas echando para dar a lo tuyo, ¿ahí que lo que es? Está en el aire. Todo frío. Tú sabes, me fue bien, voy para allá de nuevo yo. Me van a grabar. Párate bien. No te apures, ¿oíste? ¿Estás bien? ¡Voy, voy, voy! ¡Pánde abajo, ve! ¡Pánde abajo! ¡En rojo, está en rojo! ¡Pánde abajo! ¡Pánde abajo! ¡Qué vaina con estos motoristas, mano! Mira, no permite que el motorista tuya sea imprudente. Tienes que decirle a él, mira, no te pare mal. No te vayas en rojo. No te vayas en rojo. No te vayas en rojo. Claro, tienes que decir, que lo que es, pues. Tienes que decirle, oye, no te pare mal. ¡Claro! No, no, no te vamos a subir, tranquila. La culpa es tanto tuya como la de Eloy. ¡Claro! ¡Eh! ¡Ah, pero qué es el chino! Ya lo vi, ya. Dale para atrás, dale para atrás. ¡Talata! ¡Talata! ¡Ves acá, caco! ¡Va a relajar con el pelotero del orden! ¡Eh! ¡Ey! ¡Ahí, ya lo ve, ya lo ve, ya lo ve, ya! ¡Va a relajar! ¿Ya lo que es? ¿Ya lo que es? ¡A ti, usted sabe! ¡Metiendo mano! ¡Va a relajar con el pelotero del orden! ¡Eh! ¡Ey! ¿Qué es lo que es? ¡Vamos a ti, estamos aquí! Estamos en pelotas, ¿verdad? Entonces... ¡Yo no lo he dicho nada! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ah, tío! ¿Cómo está? ¡Todo bien! ¡Estamos en pelotas! ¡Ahí es! ¡Estamos en pelotas! ¡Ey! ¡¿Qué es lo que es? ¡Estamos con el outfit de pelotas! ¡A batías imprudentes! ¿Cómo está? ¡Bien! ¿Todo bien? ¿Todo bien el día de hoy? Sí, no, yo soy de la prensa. Ah, no, no, no. Ah, antiguo, antiguo. Hola, por felicidades, mi hermano. Eso es lo que yo puedo dar a su video. Tú no puedes hacer como este, parate bien. Tú no puedes hacer como este, parate bien, charlatán. Eh, ¿qué es lo que es? ¡Ey, antiguo! Cuidado, ponte claro. ¿A qué? Ah, la bola. Se me perdió. Se me perdió la bola. Allí, vamos para allá ahora, vamos para allá ahora. Vamos a romper a la bataza para allá ahora. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo lo vamos el día de hoy? ¿Cómo está el pronóstico el día de hoy para llegar hoy? Sí, pero para que esté lloviendo mejor que haga calor. Pues si llueve, nosotros no picamos nada. Es lo que es, mi gente. Estamos activos. Estamos haciendo un buen trabajo. Si les gusta el trabajo que estamos haciendo, comenten ahí qué tal todo. ¿Y qué les parece? Califiquen el outfit ahí del 1 al 10. Comenten ahora mismo el outfit, califiquen del 1 al 10. ¿Qué tal? Eh. Por este outfit pidimos 2,000 dólares, así que califíquenlo bien. Tú eres de los que calibras entonces, ¿verdad? Eh. ¿Qué tú piensas de la idea de que no hagan un espacio donde nosotros podamos correr, calibrar y acerto? No, patrón, que lo hagan por allá. Que no sea un ejemplo en el barrio, ¿verdad? Que no hagan un espacio. Imagínate, algo como el estadio Quiqueya. Que nosotros podamos calibrar. Podamos, por ejemplo, acelerar y acerto. Incluso que la gente vaya a ver. ¿Dónde hay? En vez de hacerlo en los barrios. ¿Dónde hay espacio? Tienen que hacerlo para el 22, para allá. No, no, no. Que no haya un espacio nomás para eso. Claro, para que ustedes tengan que calibrar en los barrios. ¿Verdad? Es buena la idea. 5 a 3. El chino RB ganando. Base llena. 5 a 3. El chino RB ganando. Lisei pierde. El chino gana. Vamos, ahora párate bien. Párate bien. Que llegó el pelotero del orden aquí. Vamos allá. Base llena. El chino RB ganando. Con la base llena. El down home run. ¡Ey! Te chancíes, oíte. Estoy en modo paso hoy. Decidí no usar la violencia. Te chancíes, oíte. Oye, ¿qué es lo que es? F de la luz. Activo. 5 a 3. El chino RB ganando. Base llena. ¿Cómo te estás, mi jefe? Yo te guardo. Amén. Oye. Oye, oye. Dice que aquí a este tipo, oye. Tú no sabes quién soy yo. Tú no sabes quién soy yo. ¡Ey! Oye, Dice que aquí a este tipo. Él me manda el orden. 3 a 4, el chino RD, es la base llena Es usted que tiene que usar por aquí y yo Siempre por aquí y yo Esta línea es suya, oye Claro, base llena, el chino RD, home run Déjenme rular Déjenme rular Déjenme rular Dije que este lado aquí no se arregla Dije que porque los motoristas vienen aquí, que se paran aquí, que ellos sí Vamos a ver si conmigo aquí ellos van a hacerse a la batería Hola, hola Seguidora tuya Gracias por el apoyo, gracias Un placer Vamos a ver si es verdad que el loco tiene la influencia ¿Cómo está mi hermano? ¿Todo bien? Hey, hey I love you, mira te llevo aquí desde el agua Hey, hey, ¿cómo está? Mire, siempre caminame por aquí o yo Sí, por ahí Siempre camina Claro, devuélvase, devuélvase para atrás Ahí, ahí Por ahí que camina, por ahí Hey, por adentro de la raya, por adentro Por adentro, aquí todo el mundo va a recibir educación vial ¿Te lo crees? Tranquilo Todo frío Gracias por el apoyo, estamos activos No, 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 no ¿Y cómo tú vas a jalar, muchachos? Yo siendo de los tuyos ¿Cómo tú vas a jalar? Ahí, ahí, claro Ativo Silicito 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 Una verdad Hola, como estás Hola Hola Ahora párese bien Párese bien, párese bien, párese bien Párese bien Párese bien Párese bien Dale para atrás, que va a salir muy imprudente ahí Vamos a tirar una foto Claro, venga, para saludar, para hacer un videíto Párese bien ahí Para hacer un videíto ahí Que lo querés, todo frío Párese bien, para hacer un videíto ahí Párese bien, para hacer un videíto ahí Oye, que lo querés Ah, también, corre, corre Párate bien, párate bien Párese bien, párese aquí Eso es el primitio, oíste, eso no ha salido todavía Claro, es lo que mi gente está mativo ¿Vieron el swing? Que le dicen Swing o banica, hoy andamos bateando imprudente Hoy andamos bateando imprudente Hoy andamos bateando imprudente Swing o banica Maneja bien Párese bien, por poco y te agarra Dale para atrás, dale para atrás Dale para atrás, para que los otros no se pongan adelante Dale para atrás Dale para atrás, para que los otros no se pongan adelante Dale para atrás, dale lo que venga Dale lo que venga, dale lo que venga Dale lo que venga Para que desafíe este pelotero de grande diga Ey, 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 ey Por el paso de cebra, camine por aquí, por aquí Por ahí, camine por ahí, claro Le vamos a dar su batazo a ustedes también ¿Qué es lo que? ¿Estás con un mollite? ¿Qué es lo que venga? ¿Cómo es Okitel? Claro Atención a la gente mía de Okitel Estos muchachos necesitan teléfono Denos más teléfono para regalarle a ellos, ¿oíste? Claro, vamos a seguir regalando teléfono a Okitel Dale para acá, ven, dale para acá, ven para que hablemos, ven Dale para acá, ven para que hablemos, ven Dale para atrás, por favor Dale para acá, ven para que hablemos, ven Vamos a hablar aquí, ven, en la grada, ven Vamos a hablar en la grada, ven, en la grada, ven Vamos a hablar, ven ¿Eh? ¿Cómo es? Bueno, pero parece bien entonces ¿Usted no quiere que lo grabe, parece bien? Graba, 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 grábalo No, pues parece bien Grábalo, grábalo, hasta que se pare bien Grábalo, hasta que se pare bien Grábalo, hasta que se pare bien A ver así ya, no lo grabe ya No, no, le vamos para atrás, vamos para atrás Quedamos de lejos, que lo que es, todo frío Que lo que, que lo que es, activo Y la mamá del orden, estamos en vainas de pelotas, ahora necesitamos el pelotero del orden Bueno, orillelo para allí Ya tú, sábado Si, con el talo, voy a ponerle lejos que Coño, que charlasa Debe, dele Orillelo, orillelo, orillelo Va a ser llena Va a ser llena, horrón para el chino ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Eh, eh, eh A mí me gusta jugar, eh, eh, eh Señor, esto, para atrás, eh Ahí es que yo bateo bien Ahí es que yo paro bien, ahí Eh, venimos con los cacos ahora La jornada de los cacos de nuevo Mantén ese activo Vamos a dar mucho cacos ahora Ahora sí Estamos, estamos en pelota ¿Qué es lo que es? Está activo Ey, te estoy chequeando a ti que está arriba de la acera y la acera es para la gente Párate bien, párate bien que la acera es para la gente Charlatán ¿Qué es lo que es? Uh ¿Qué es lo que es? ¿Cómo? ¿Qué es lo que es? A ti, hijo Mira, te la chancee, oíste, pero no te muevas la acera, oíste Tienes una perdonada, pero damos más dolor ¡Ah! Gracias, gracias Gracias por el apoyo, gracias Oye, yo vengo que tú vienes rápido y digo, bueno, le bajas derecho, dije yo A ti, oíste Oíste Que tenemos Ope Oh, claro, vamos a darle como no A ti, oíste A ti, oíste Eso es primicia, viste, eso no ha salido todavía. Claro, eso es primicia, eso no ha salido eso. Compártanle cuando la subo, me etiquetan para yo reportearlo. Cuidado atrás, cuidado atrás, cuidado atrás. ¿Qué es lo que es, jefe? Activo. ¿Te gusta el pelo mío? Cuidado, no me loco dices, que después se me cae. Después se me cae el pelo. Mira, ¿tú sabes cómo yo tengo el pelo así? Te tanto se el caco. Yo le suelto a todos los motoristas que usen mucho el caco, porque eso no funciona. Mira, mira cómo me alizó el pelo. Activo. Me la me mando el orden. Oíste, me pongo el agarro, se salvó a Chepa. Oye, se salvó porque yo no bateo bien, mira. Se salvaste, oíste. Eso era home run de una vez, oíste. Le salvaste. Eso era home run de una vez. Cuidado, se fue. Oye, pues la acera no, que eso es para la gente. La acera 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 es para la gente. Cuidado, eh. Cuidado. Cuidado. No, yo la acera es para la gente. Es un lío, la acera es para la gente. Es lo que... Vamos a pasar. Saca la cabeza. Saca, saca la cabeza. Es lo que es activo, activo. A ver si hacemos algo, a ver si aportamos algo. Hay que imaginar, no te lo... No te lo puedo controlar. ¿Eh? ¿Estamos peleando, no? Sí, sí, no, hay que ver. A ver si yo me pongo rudo. La contentidad te pasó el hombre el otro día, apavorado. Yo voy para allá de nuevo. Yo voy para allá de nuevo. Hermano, pero yo estoy tratando de hacer algo. Y ustedes me están haciendo que la pila me quede mal. Ayúdenme ahí, por favor. Para que la vaina quede bien desde ahí para atrás. Claro, ayúdenme ahí, a favor. Claro, por favor, claro. Ayúdenme ahí. Claro, miren cómo la vaina va a quedar bien ahora. Pues ese humilde ciudadano, cuidado que me choca la doña ahí. Cuidado, ayúdenme ahí. ¿Usted lo va de qué? Hace video conmigo, maestro. Pero entonces a usted no le gusta lo que estamos haciendo entonces. O sea, suelta la vaina en banda. Pero lo suelta la vaina en banda entonces. Está bien. No, no voy a hacer nada porque él dijo que no lo haga. Escúchame, escúchame. Mira, mira, hasta después en rojo, mira, hasta después en rojo, mira, hasta después en rojo. A esto por la acera no. Por la acera es para la gente. Por la acera no, porque la acera es para la gente. ¿Cómo te está, jefe? Bueno, ahora sí, tú chocas con la gente. Ahora sí, ahora sí, tú chocas con la gente. Ahora sí, ahora sí, tú chocas con la gente. ¿Tú es la tanda? ¿Qué es lo que es, jefe? ¿Qué es lo que es? ¿Para qué es lo que es? Todo frío. ¿Seguro? ¿Estás buscando que lo estima? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira, 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 todo lo que se paró bien. ¿Cómo le está, jefe? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Eh? ¡Ey! Viene una jornada de caco ahí, ten pendiente. ¿Oyeron? Vamos a dar mucho caco ahora, ten pendiente. ¿Qué es lo que es? Ten pendiente, vamos a dar mucho caco. Tenemos mil, mil, espérate, espérate, escuchen, escuchen. Escuchen. Mil caco con el logo de uno atrás, Chino RD, ten pendiente. ¿Cómo le va? ¡Ey! 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 Claro, vamos a dar un par de cacos de mediante. ¿Eh? ¿La pequeñita dónde está? Ah, el taller, le tengo que saber que está embarazada. Pues si todito está ahí atrás, ¿por qué le da para adelante? ¿Verdad? Claro, tiene que pararse igual que los demás. Aquí debe haber igualdad de género. Si ellos están parados, ¿ustedes también tienen que estar parados ahí? ¿O yo? La próxima vez, el bate le va a decir que eche para atrás yo. Pero ¿qué? Que lo que es? 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 De esto? Pa' acá, por el auxilio tienes que estar loco ¿Qué lo que le pasa? Usted está loco hoy. ¿Qué lo que le pasa a usted? Ustedes están loco hoy. ¿Y qué bloques te comieron hoy? Lo que pasa es que yo estoy peleando con que haga buena señalización para Villamella. En Villamella tienen que hacer buena señalización para uno hacer un par de videos para allá, porque Villamella es el lugar de uno, ¿verdad? Ahí, Villamella necesita ya pronto que hagan buena señalización, pero tranquilo, que estamos dando tiempo, tú verás, que se va a arreglar la vaina en Villamella. Cuando nosotros comencemos a publicar estos soldados que están mal, tú verás. Psicópata, espera tú que está ahí. Mira, chequea, ella se pone ahí, ¿verdad? Entonces, ustedes cuando cambien el vaina, ustedes no lo van a poder ver, y fácilmente te la dan para adelante y salva un tollo ahí. Ella tiene que estar ahí, ¿verdad?, para que ustedes puedan verlo también. Pero mira, allá, allá ni lo de ahí lo pueden ver, entonces está el montollo ahí. Tú verás ahora cuando cambie, se me va a parar, está el montollo ahí, por eso. Ella tiene que estar ahí, para que ustedes puedan verla. Vamos a cuando yo de paso. Eh, ¿qué es lo que es? Mierda, ¿por qué es la acera, mi rey, donde camina la gente? Eh, ¿por qué es la acera donde pasa la gente? Eh, ¿por qué es la acera donde la gente pasa? Eh, ¿por qué es la acera donde la gente pasa? Dale, dale, para allá, dale. Dale, dale. Dile, ¿sigan a Chino ahí? Sigan a Chino ya. Dígale, ¿ustedes sigan a Chino ahí? Dígale, suscríbanse a todo el mundo al canal de Chino, dígale. Suscríbanse a todo el mundo al canal de Chino, dígale. Claro, dígale. Dígale, a la cámara, dígale. Suscríbanse al canal de Chino. Síguelo a Chino, síguelo. Un hombre que hace contenido bueno. Tú eres bueno Chino. Y hace contenido sano, dígale. Yo sé, yo sé. Dígale, que nos digan, que se suscriban, diga. Ustedes saben ya, suscríbanse al canal, pues ve acá. ¿Cómo es la vaina? Ustedes díganle a la gente que se suscriban. ¿Eh? Por fin, Chino. Claro, dígale. Ve acá, ve acá. ¿Cómo que por fin? Yo estoy atrás de ti. ¿De verdad? Ah, pues ya me contaste. ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? No, ¿qué tú quieres? Oh. Estoy seco. Un juguito, venga. A ver, un juguito. No, no, vaya y compro y tráigamelo. Yo voy hasta aquí. Vaya y compro y tráigamelo. ¿Qué me va a dar? Niño, no me digas que tu me vas a un caco. Va, yo voy hasta aquí. Vaya y tu vas acá. Dame un caco, dame un caco. ¿Usted quiere un caco? Claro, esto no me envíe. Pronto, wey. Ten pendientes que vamos a dar un par de caco ahora esta semana, ¿oyeron? Vamos a dar un par de caco viejo por nuevo. Oye, pero diga no con impuestos de telemotores, ¿qué es lo que? No, estamos con eso, estamos con eso. Que caco que tengo, ese chino. ¿Eh? No, no, este pendiente que vamos a dar muchos cacos. Dígale a la gente que te suscriba ahí. Claro, claro. ¿Qué es lo que? Dale para allá, siganlo, que es lo que es, que es lo que es, siganlo, que es lo que es.